Castillo, en pantalla, ante nosotros. Pelegrín, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Iván. Un saludo a todos los presentes, a todo el equipo del show del mediodía y al público inmenso de ese espacio histórico. Pelegrín, estoy en desacuerdo contigo. En pleno proceso de descenso, expresar una persona como tú, que es muy respetada, una persona muy valorada en este país. Y entonces, hacer este planteamiento crea como una situación delicada. Nos gustaría saber tus argumentos. Cierto es. Mira, Iván, como tú bien apuntas, yo en este tema y en otros, tengo una larga experiencia. Yo he sido representante del país por el Congreso en cuatro ocasiones ante la Comisión de Lucha contra la Disseminación y el Racismo en Ginebra. He estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defendiendo al país en San José. Y ante la Comisión en Guásico, he tenido debates de alto nivel. La razón del por qué, Pelegrín. Entonces, pero quiero para que se entiguen de la razón del por qué. Vamos a empezar por lo más simple. Se supone que el censo está hecho para formular política pública. La política pública más importante, y no lo digo yo, lo dice el presidente con su discurso de política internacional que nosotros hemos respaldado, de que no hay solución dominicana al problema haitiano. La política más importante es la política de migración y de extranjería. Ahora resulta que este censo que se va a hacer, que se está haciendo, en contra de la opinión mayoritaria del pueblo dominicano, ahora mismo no incluye la pregunta clave. La pregunta clave fundamental es nacionalismo. Porque aquí van a contar, van a contar a todos los habitantes de la parte oriental de la isla de Santo Domingo, sin hacer ninguna pregunta dirigida a determinar si son dominicanos, si son extranjeros, si son extranjeros, ¿qué porcentaje son propiamente del vecino país? Precisamente cuando el propio presidente... Si es así, en ese punto tienes razón, ¿eh? Claro, toda la razón. Bueno. Sí, porque hay que ser coherente. Es así, es así. El presidente fue a Los Ángeles hace poco, y allá dijo que el problema de Haití representa un problema de seguridad nacional. Y nosotros lo respaldamos, porque eso empieza a calificar el fenómeno como lo que es, un problema de seguridad nacional e internacional. ¿Qué pasa? El censo le da de lado al tema, y mete, introduce una denominación... Nos quedan dos minutos, Pelegrino. Disculpen. Qué peligrosísima. La denominación del residente habitual, que es contraria a la ley de migración, la directora de la ONU dice que ellos no tienen funciones de migración, pero se supone que esos datos deben ayudar a la política pública de migración y extranjería, porque si no, ¿para qué vamos a hacer el censo? Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que precisamente los dos funcionarios que están al frente del proceso, el ministro Isa, Pavel Isa, y la directora, han sido dos funcionarios que vienen, son hechuras, criaturas de Naciones Unidas, y vienen de lanzar una gran ofensiva. Oye, que en cualquier país del mundo eso hubiera producido un sacudimiento. Que el ministro de Economía acusara a República Dominicana de racismo estructural, de que el sistema educativo y el sistema cultural de República Dominicana es medularmente racista. Eso es algo gravísimo. Yo sé que en privado al ministro se le llamó la atención, pero ahí está acusando a República Dominicana de un crimen internacional, un ministro y la directora de migración ya hace unos años. Entonces fue de las que emprendió aquella campaña Todos Somos Haití. Cuando tú te vas al cuestionario y ves la cantidad de preguntas que están formuladas con una intención básicamente de contar la población sin hacer la determinación, lo que estamos en esto sabemos. Primero, que aquí hay en curso un reclamo de sectores que quieren un nuevo... Nos queda un minuto, Pelegrín, un minuto extra. Y segundo, hay un ataque medular a la nacionalidad dominicana porque desde fuera nos han pedido que quitemos el Estatuto de Nacionalidad y aceptemos el que decidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los datos del censo, como están elaborados, las preguntas, están dirigidas precisamente a inferirle a un funcionario nacional. Inferirle a República Dominicana y a patrilla, lo cual también es un crimen internacional. Entonces nosotros, repito, esto es bastante complejo para el que no está en la esencia de este tema. Y al presidente le hemos dicho. Presidente, mire, hay otros mecanismos mucho más confiables que el censo para tener toda la información y mantenerla permanentemente actualizada. Lamentablemente el presidente cedió, a mi juicio, ante las presiones de ese superministro... Te recuerda que el último que se hizo fue incompleto, Pelegrín, ¿eh? Sí, claro, pero... Fue desastroso del 2010, me parece, del 2010. Pero hay otros mecanismos. Yo le propuse al presidente hace ya más de dos meses, cuando vino Fiona, yo le dije, presidente, use los recursos, los cuatro mil millones, en atender las cuestiones extras. Y vamos a crear el servicio... Pelegrín, este tema... Municipal... Creo que hay que debatirlo... El registro municipal obligatorio. Hay que debatirlo con más amplitud. Lunes o martes, ya el censo está... Yo creo que debió debatirse antes. Yo entiendo que... Yo respeto y quiero mucho a Pelegrín, pero yo no creo que ya un censo corriendo, millones de pesos invertidos, quienes vamos a perder somos los dominicanos. Yo no creo... Yo creo que decir eso en este momento es casi boicotear una disposición, una institución que es el censo. Yo creo que los dominicanos tenemos que seguir discutiendo las cosas. Pero si ya está en la calle, Pelegrín, ya está en la calle. O sea, decirle a la gente que no salga a censarse o que le cierre las puertas... ¡Qué cuestionario! Nada más es que ver el cuestionario para decirle no. Pero no es susto, no es susto. No es susto. Es que ya estamos inmenos, Pelegrín. Lo que no... Que nos duela eso, Ché. Pero tampoco... Que pudo haber propuesto. Porque es mejor hacer las cosas bien. Pero ya está. Queridos amigos, es mejor hacer las cosas bien. Y las cosas importantes... Un solo grupo puede decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero no es un solo grupo. No abrieron el debate. No se abrieron al debate. Pelegrín... Es imposible. Es imposible. Además, no dan una cantidad de inversión hecha sobre ese... No dan confianza. No dan confianza. No dan confianza. Somos uno de los países más confiables del mundo. Tío, por favor, les pido disculpas. Gracias, Pelegrín. Gracias, Pelegrín. Castillo, transición dramática. Ya que estamos en esto, ya debimos hacerlo lo mejor posible. Porque ya estamos inmersos. Rapidísimo. Vamos a ver cómo podemos en 20 segundos hacer esto. Bueno.